Hola, soy Las Cosas de Lolita y os voy a enseñar mi cactus que tengo corgantes. Este es el rabo de macaco que le dicen y este es el cactus de la sierra, que le dicen comúnmente aquí. Bien, aquí tengo otro mucho más chico. Ese chico lo he sacado de este tan grande que tengo, que este es bastante largo, muchísimo. Estoy esperando a ver que me eche flores. Este es precioso. Y aquí al lado tengo otro, que este ya ha hecho dos flores. He hecho unas pequeñas flores en los puntitos esos blancos que se ven, muy pequeñas. Aquí más abajo tengo este, que lo compré hace poco, que he echado unas flores rojas preciosas. Es bastante largo, como podéis ver. Es grande. Estoy deseando que me eche flores para ponerlos también, que los veáis. Y luego aquí, en la ventana tengo este, que este creo que he echado unas flores así, como unas bolitas blancas. No estoy muy segura. Luego aquí tengo unas plantas que le dicen la fruta del dragón, que la estoy haciendo bastante larga. Ya he echado para arriba. Luego tengo este, que es precioso. Que creo que las flores que he echado también son muy pequeñas en las puntas de los tallos. Pero como podéis ver, es un cactus colgante muy grande. Bueno, pues ya cuando estén flores, ya lo grabaré y lo subiré. ¡Gracias! ¡Gracias!